Música Ven a ver que traigo yo en esta unión de lo que es imparable Es la canción que me invidó, de vocación que anoche me atunaba De voz de tanto, modulado en cada esquina, por el que vive una emoción que odomina Quiero cantar con este son, que es cada vez más dulce y seducto Envuelta en la ilusión, anoche lo escuché, compuesta en emoción, por cosas del ayer La casa en que nací, la reina, el palado, la vieja, el calcita y el rosal Tu acento es la canción, de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive mi ciudad No tiene pretensión, confiesa en el lugar, se llama tranquilo Esta emoción que traigo yo, nació en mi voz, una gran nostalgia Siente un latín de rebelión, cuando este son, sus amas, las amas, es tan humilde Y tan sencillo en sus compases, porque no darle un mal ejemplo a cada frase Con este resto de emoción, con este resto de emoción, muy fácil es llegar al corazón Envuelta en la ilusión, anoche lo escuché, compuesta en la emoción, por cosas del ayer La casa en que nací, la reina, el palado, la vieja, el calcita y el rosal Tu acento es la canción, de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive mi ciudad No tiene pretensión, no quiere ser mi propia gente, se llama tranquilo ¡Bravo!